Yo le compré una casita, cerquita de su mamá, allá en la carreterita que se llega a la ciudad. Yo era la casa de flores, de carros y enredaderas, y con muy bellos colores, decoré la casa entera. Y no la vi sufrir, y no se sentía dichosa, y nunca la vi feliz, ella quería otra cosa. Yo le compré su carrito, para que a pasear saliera, le puse muchos lujitos, y música en casetera. Yo la llevé al extranjero, en un viaje de placer, y gastamos el dinero, hasta más ya no poder. Y no la vi sufrir, y no se sentía dichosa, y nunca la vi feliz, ella quería otra cosa. Pero un día en la casita, que fue regalo primero, corté la flor más bonita, y se la colgué del pelo. Y ya la vi sonreír, y se llenó de rubor, y ya se sintió feliz, ella quería mi amor. Cuando un amor es sincero, para que el alma lo sienta, no se compra con dinero, el detalle es lo que cuenta. Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero, ella no quería dinero, solo cariño sincero. El detalle es lo primero, en cuestiones del amor, lo que no compra el dinero, se compra con una flor. Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero, ella no quería dinero, solo cariño sincero. El dinero compra cosas, el dinero compra cosas, que el alma nunca las usa, es pobre de entendimiento, quien de la riqueza abusa. Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero, ella no quería dinero, solo cariño sincero. Ella no quería dinero, ella quería currencies. La verdad es que no quería dinero, daylightonени Exhaoka que no quería dinero, solo cariño del dinero,asing el dinero weisitando la puerta. Ella no quieren dinero, aceptas, jarajer, sent 1500 como folks traduce, erkennen comoخ distance mental. Si la mujer es sumisa y de sentir amoroso Ella ve en una sonrisa el regalo más precioso Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero Ella no quería dinero, solo cariño sincero Y qué gesto más bonito y qué amoroso detalle Es traerle un regalito cuando llegas de la calle Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero Ella no quería dinero, solo cariño sincero Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero Un gesto, una cortesía, así pueden hacer el milagro Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero Si le dices en su día, amor feliz cumpleaños Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero